Vamos a leer un comunicado que nos llegaba de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Semana de San Fernando de Maldonado y Parroquia San Fernando que dice, comunican que debido a las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia, este año no se llevará a cabo la tradicional Semana de San Fernando de Maldonado prevista en principio para los últimos días de enero, con este motivo la rifa del auto cero kilómetros que correspondería a realizarse el último domingo de la semana se ha pospuesto para el domingo 28 de febrero a las 20 y 30 horas ante escribano público en las mismas condiciones en el atrio de la Catedral todos los números vendidos hasta la fecha mantienen su plena validez para el sorteo continuándose con la venta de los mismos durante el mes de febrero firma la Secretaria General Claudia Techera y Presidente Marisa Sánchez de Terra reiteramos que la rifa de la Asociación Civil de la Semana San Fernando y Parroquia San Fernando pasó para el domingo 28 de febrero vamos a ir al deporte, vamos a hablar de deporte ayer jugaban cerrando la segunda fecha, recordarán que estaba suspendido o mejor dicho lo habían pospuesto al partido Peñarol Defensor en el Campeón del Siglo Peñarol y Defensor jugaron ayer por la noche la segunda fecha del torneo clausura se cerró este miércoles por el estadio Campeón del Siglo el equipo de Gregorio Pérez dio vuelta al resultado y sumó tres puntos claves para lograr la permanencia en los primeros 45 minutos jugó mejor el conjunto de Mauricio Larriera se encontró con Castro el 1 Violeta en la otra área Tiago Cardoso el portero Brinegro muy bien a pesar del resultado con el correr de los minutos el partido se transformó de ida y vuelta a los 58 pases de Gargano para Terán y este cabilita Facundo Torres que mandó el balón al fondo de la red Peñarol ganaba 1 a 0 a los 68 Cristian Ferreira sanciona penal para Defensor Matías Cardacho transforma la pena en gol y puso el empate transitorio a los 84 el argentino Cristian Chávez quedó solo en De Cardoso y picó el balón por arriba del arquero sumó tres puntos claves para salvarse del descenso en tanto Peñarol sigue sin jugar bien y en dos partidos perdió 5 puntos segundo partido de Larriera empató uno perdió otro Gregorio Pérez sale por lo menos respira un poco después de lo que viene siendo el tema de la tabla del descenso para Defensor y para Danubio dos grandes del fútbol uruguayo que están complicados, Deportivo está muy complicado perdió dos partidos consecutivos además perdió 5 a 0, 1, 4 a 12 el otro, 9 goles en dos partidos viene la mano brava para Paladino, para Francisco Paladino que si fuera técnico de otro club me supongo que ya estaba o despedido o estaba en la cuerda floja porque dos partidos de esa manera solamente digamos que en un club como Deportivo donde no hay tantas presiones donde se trabaja mucho más tranquilo creo que ha podido Paladino seguir con este proyecto Deportivo juega el sábado 18 horas con rentistas aquí en el campus ahora nos vamos a la historia de Tanguy Dombele un futbolista de origen africano nacido en Francia, sus padres son africanos y de esta manera hay una historia detrás de esta estrella del Tottenham de Inglaterra, vamos a verla La historia de Tanguy Dombele un mediocentro francés de origen africano Dombele, de esos que hoy miramos como estrella como figura de la selección francesa y que juega en el Tottenham pero no conocemos su pasado Nació un 28 de diciembre de 1996 sus padres de origen del Congo cuentan que era un chico introvertido que le encantaba jugar al fútbol era su gran pasión con esa potencia que puede tener un jugador de origen congoleño con aprendizaje de base del fútbol francés el éxito de Tanguy no ocultan los problemas en su camino hacia la elite culturales en su primera experiencia el AUXR tuvo reticencias en aquel joven no va a llegar los estudios no le permiten un desarrollo para ser de elite es muy chico su hermano mayor, Voss se lo lleva con él a los partidos con sus amigos y ahí comienza a destacarse siendo más pequeño que el resto sería en el Montelerie club donde conocería a Barum quién sería su entrenador durante dos años y quién más haría junto a él y a su familia una especie de manager, de contratista para Dembélé alcanzar el éxito este hombre fue fundamental es sólo el comienzo de una bella historia después de ser discriminado por su color de piel por ser de un barrio pobre donde él cuenta que la mayoría de sus amigos cuando la adolescencia terminaron o presos o muertos por robo o por drogas en el 2014 pasó al Olympique de Lyon un paso gigante para llegar al primer nivel comenzaron los clubes grandes a interesarse en él en el 2019 fue vendido al Tottenham por 60 millones de euros hasta hoy en el equipo inglés donde le ha costado adaptarse y con cruces permanentes con su técnico Mourinho para buscar un lugar y seguramente intentar conseguirlo es la historia de otro futbolista de los que llega de abajo para triunfar un día en primera ahora nos venimos acá a lo nuestro estuvimos hablando con Héctor Suárez abuelo de Nachito hijo de además Nacho de un jugador de fútbol del fútbol de Maldonado estoy hablando de Ariel Suárez uno de los mechizos que es jugar en Atenas que juega en San Carlos selecciones de Maldonado que hace un buen tiempo está en un tratamiento yendo a Montevideo permanentemente y con un costo que para la familia a veces se hace casi insoportable se están haciendo distintos beneficios hay mucha gente detrás de esta familia y los medios de prensa principalmente Canal 11 también ha ayudado ha colaborado para difundir y para que la gente esté apoyando lo que es la recuperación de Nacho que tiene apenas 10 años vamos a escuchar a su abuelo mira, ante todo quiero agradecerte porque fuiste una persona que te pusiste en principio este primer momento que mi nieto está pasando por este tipo de enfermedad y además que dicho sea de paso tú conoces a mis hijos porque por el tema del fútbol pero lo que quería es agradecer infinitamente de parte mía del abuelo y de la abuela y de toda la familia de esas personas que han ayudado tanto pero tanto tanto con lo mínimo que te das cuenta que en el fútbol ahí es donde se hace el fútbol que se hace ahí si, ahí va gente del fútbol se pusieron a vender hace unos días atrás en San Carlos helado él ahora arrancó con la isquemia porque si quedó algún rastro porque fue operado indudablemente salió exitosamente la operación pero ahora tiene un proceso tiene 8 quimio como te dije fuera de cámara recién lleva 3 pero se va a hacer se va a interrumpir ahora a partir del primero de febrero porque de ahí en delante se le va a hacer una radioterapia todo el mes y entonces como te podés imaginar y los oyentes que han colaborado ¿el que va a estar todo el mes en Montevideo o viajar todo el mes? viajar todos los días y entonces seguro eso consume gasto que es peaje que es nata que es rompimiento de vehículo todo pero indudablemente eso no se mira se mira que mi nieto esté bien y la verdad las cosas y agradecerle infinita infinitamente de corazón soy muy creyente en Dios a esa señora gran señora que fue la que terminó de colaborar con esa falta para completar vamos a decir el dinero para llevar a cabo el tratamiento y bueno que decirte querido no llamó a tu nuera supuestamente llamó a mi nuera y pidió de principio de que no se diera el nombre de ella ni nada que se pareciera que ella lo hacía como un buen ser humano toda la toda la gente porque grupos de corredores o sea como tú sabes mi grupo de ahí del campo de Andarini que es el profe Alberto Cueva y muchísimos muchísimos chicos pero ya te digo lleva un proceso muy largo esto todavía pero desde ya te agradezco a ti te agradezco a la gente el chico de cámara a mí me cuida mi mamá que está en el cielo y el viejito de la barra que dicho se pasa de paso me dijo que tuve una reunión con él y me dijo que me aguantara por acá porque no hay vacante a mí para allá río todavía bien el estado de ánimo del abuelo y la lucha que ha tenido esa familia para que Nacho tenga el tratamiento que debe tener nos vamos a ir con la foto y el recuerdo de quien dejó de existir hace muy pocas horas nos llegaba la noticia el otro día del querido Walter López Vaquero el carancho como se le conocía en el ambiente futbolero zaguero de las elecciones de Maldonado dos veces vicecampeón del interior no pudo ser campeón del interior con Maldonado nacido en Trinidad se vino a Montevideo a jugar a Liverpool y a Rentistas pero en Atlético Fernandino fue su casa fue su lugar fue su familia donde jugó muchísimos años seis veces campeón del este con la camiseta de Maldonado dejó de existir hace pocas horas y si significará algo para Atlético Fernandino que la directiva de Atlético un abrazo grande a la querida Chicha una de las mujeres que más trabajó por el fútbol de Maldonado y más estado detrás de su Atlético Fernandino acompañándolos y en este caso por supuesto que uno no puede soslayar lo que ha sido él para Atlético como jugador han tomado la decisión su familia y los dirigentes de que al cremar sus restos las cenizas del carancho Walter López Vaquero sean hoy llevadas al estadio de Atlético Fernandino y ahí serán volcadas sobre el campo de juego o sea que ahí va a quedar el recuerdo para siempre de este gran jugador gran deportista reconocido no solamente por Jórez Maldonado sino por el resto en el interior del país o sea que un recuerdo para él y un saludo apretado brazo para la familia nos vamos nos despedimos será hasta mañana cuando 10 y media nuevamente comencemos a estar juntos acompañándonos dos horas aquí en Canal 11